en ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de este programa que se llama Entre Ustedes y Nosotros que tiene como conductor natural desde hace 20 años al doctor Jorge Enríquez que en este momento nos está escuchando. Jorge, te saludo y te comento que en el piso tengo tres jóvenes de la juventud, uno, bueno, lo conoces sobradamente, que es Gastón Emens también nos acompaña Arianna Mellinger y Alejandro Enes los tres están acá y bueno, te saludo y tenés la palabra, Jorge Bueno, muchísimas gracias Arianna, muchísimas gracias Gastón y Alejandro muchísimas gracias por todos nos están sufriendo en el programa yo tenía un compromiso con la presentación de un libro de mi gran amigo el doctor Ricardo Gilavedra en la Facultad de Derecho ahora estoy yendo para ahí pero aparte me tengo que andar con una grite descomunal, afortunadamente como no tengo cibernidad es simplemente un refrio fuerte no es COVID no es nada preocupante le doy la bienvenida a ellos seguramente van a ser un programa excelente los invitados son muy buenos y los temas que vamos a tocar por supuesto son como siempre muy variados y yo empezaría señalando lo que se produjo ayer en la Argentina que fue un fallo realmente histórico para la República que han podido calificarlo de esa manera pensemos que es un soplo de aire fresco lo que ha ocurrido a lo mejor la sentencia no satisface todo lo que hubo hubiera esperado en cuanto no solamente en cuanto a la pena en cuanto a la punición sino también en cuanto a la calificación de situación ilícita yo creo que el 6 de diciembre va a ser recordado históricamente como el día en que la Argentina se dijo nunca más a la corrupción que es un atentado a la democracia si no establece el artículo 36 de la constitución federal desde hoy mejor dicho desde ayer los argentinos tenemos una vergüenza menos hola yo creo que que la República hemos demostrado que la República se funda en un principio absolutamente contrario al que sostiene tengo un retorno bárbaro escucho la voz permanentemente mía ahí lo van a corregir bueno digo yo porque yo creo que en este juicio se ha respetado grupulosamente el debido proceso la encartada hoy condenada Cristina Elizabeth Fernández por ejercer con toda amplitud su derecho de defensa no estaba como dijo ella ante un pelotón de fusilamiento sino un tribunal ante un tribunal de justicia al que tendió a descalificar de la manera más burda para restarle legitimidad a la condena que finalmente se produjo eso que dice que haya la juego de historia y que ahora quiere hacer un show otro de los tantos shows que hace o esos stand-up psiquiátricos como el que hizo ayer por televisión ahora va a ser uno creo que el 12 y el 13 de este mes con la presencia de tres dirigentes de la izquierda latinoamericana dos de ellos obviamente delincuentes como ella Evo Morales y Rafael Correa y el otro Marco Enrique Zoraimi o Lignani o algo así en el mismo apellido mío no tengo nada que ver con él chileno y que evidentemente lo van a hacer esto para volver a insistir en esa teoría del lofer el lofer es una mentira es lo que darbolan los corruptos cuando no pueden demostrar en sede judicial la inocencia frente a los graves hechos que son acusados por eso no es cierto que ella ya haya jugado la historia es una frase mesiánica de quien se quiere poner por encima de la constitución la república se funda justamente en el principio contrario del igual que ante la ley no nos va a intimidar frente a pueblada frente a huelga frente a cortes de ruta que de celebrados como de Lía o como el juez Ramos Padilla realmente son unas asignaturas pendientes que tenemos que muchas veces por ser tan políticamente correctos a un juez como Ramos Padilla que ya excede sus opiniones para transformarlas en un alzamiento contra el poder judicial que integra no nos olvidemos que juez él integra ese poder judicial y hace alzamientos viciosos como las manifestaciones últimas que ocurrieron ante la corte suprema en tal caso de los 550 por supuesto por supuesto que hay que mantenerse muy firme hay que decirle nunca más a la corrupción repito esto es un atentado contra la democracia esto es sedición como la que impulsa el como la que está impulsando en estos como en el día de ayer creo con un whatsapp que si esto lo hubiera hecho el esto estuviera provenido de la fila de Juntos por el Cambio hoy ya estaríamos siendo juzgados todos por sediciosos por haber atentado contra la democracia y por traición a la paz el general Milani un alcahuete de inteligencia que nunca hubiera llegado a ocupar un lugar tan alto como jefe del ejército si no hubiera sido porque se sometió malsamente ayer la presidenta hablaba de mascotas y Milani es una mascota primero de Bede Bonafini y luego de Cristina Isabel Fernández y de quien estuviera a cargo del ejército ya sea Rocio que señaló que podían venir hechos muy graves en las próximas horas en el país esto realmente es sembrar por un lado temor a una sociedad que la está pasando muy mal a una sociedad que con esta pátina que están poniendo con el tema de Cristina victimizándose como es como dije psiquiátrico que hice ayer tratan de olvidar los graves problemas y los graves problemas son realmente otros son muy severos que son los que nos tendría que estar preocupando los graves problemas que tenemos los argentinos hoy que la pobreza alcanza 18 millones de personas que la pobreza es del 43% que sin planes la pobreza ya estaría frisando el 50% que el 30% de los trabajadores mayores de 18 años son pobres esto ocurría en la Argentina los trabajadores mayores de 18 años mayoritariamente integraban la clase media baja o clase media común la indigencia supera el 8% cifras que son realmente escalofriantes señalar por otra parte que el futuro tampoco es provisorio y esto hay que decirlo porque a veces me dicen vos tenés diagnósticos apocalípticos pero si una persona tiene una enfermedad y no conoce la enfermedad que tiene jamás se va a curar y si esa enfermedad es una enfermedad que podría verse una enfermedad severa pero que si se hubiera atacado el tiempo se hubiera corregido no hubiera llegado a esta situación el 61% de los niños de todo el país son pobres de esto le sumamos el déficit educativo que tenemos quieren hacer universidades ¿universidades para qué? ¿para qué nuevas universidades? y sobre todo en lugares donde no se necesitan pensemos que en todo el conurbano bonaerense hay una cantidad de universidades inconmensurables uno puede estudiar cualquier carrera que va a encontrar la universidad a su disposición pero claro estas universidades que son centros de adoctrinamiento político y centros de conchavo para la militancia partidaria esto resulta muy claro si uno toma algunas universidades del conurbano y entonces en lugar de preocuparnos por la educación y realmente no creando universidades para adoctrinamiento en lugares que no se necesitan sin ningún criterio geográfico se baja el presupuesto en la educación el 50% de los chicos no termina en secundario el 16% solo lo termina en tiempo y forma la universidad no se compadece con esa realidad sin un criterio técnico solo un criterio meramente político y repito transformando los centros de adoctrinamiento para que se necesitan más universidades si la base de la educación no está consolidada si el presidente el ministro de educación Petsit dice hace unos meses atrás con asombro que la mitad de los chicos que en tercer perdón que en tercer grado el 80% de los chicos no sabían ni la niñerir y lo comenta como un comentarista de realidad simplemente yo presentaría ya en ese momento de renuncia así que habla Horacio Jorge no te quería comentar que Luis Sebasco conocido y gran fiscal ex fiscal y un lujo tenerlo en nuestro equipo te está escuchando para compartir un diálogo con vos también como no Luis estaba también un poco hola Luis ¿cómo te va? ¿qué tal Jorge? Buenas tardes ¿cómo están? los detalles técnicos yo me voy a incursionar más que nada en el tema político del fallo de ayer los detalles técnicos por supuesto te los dejo a vos la calificación yo cuando empezó la nota dije que a lo mejor el fallo no era totalmente satisfactorio y decía esto porque me parece que la asignación dígita estaba configurada no conocemos los fundamentos sino simplemente no sé si vos lo tenés yo no tengo un documento que emitió el Tegoltafo 2 como una breve síntesis después te lo mando si no una breve síntesis de lo que fue lo que anunció el Tegolini y ahí bueno el único que votó a favor de con disidencia parcial fue el juez Razo el juez del tribunal oral Andrés Razo que él sí considera que estaba cumplido el recaudo para configurar la asociación ilícita esto lo hemos hablado muchas veces que el 173 el fraude contra la administración pública es de más fácil probanza la asociación ilícita en los 10 es mucho más difícil probar pero que evidentemente acá a mi juicio cuando una persona aunque esté que tiene dominio del hecho está lejos pero que una sola vez dice cómo se tienen que hacer las cosas y le indica al resto de la organización hay que ir por ese camino después se realizan licitaciones de obra pública direccionadas con gente amiga de toda la vida como el caso de Lázaro Valle como el caso de José López el caso de Zanini o el caso de Julio De Vido el concentro en ese superministerio de planificación toda la obra pública entonces me parece que esas obras que se conceden de forma corrupta y que se devuelven la vida el producto de la misma a través entre otras maniobras de los hoteles de Otesur y los sauces me parece que estaría configurada pero vos muy sabiamente anticipo a lo que me comentaste ayer que me dijiste bueno a lo mejor faltaron pruebas eso no lo vamos a hacer hasta el 9 de marzo o por razones absolutamente técnicas y ahora esa parte ya estás encargado de seguir la voz bueno en realidad el tema a mí me llamó de entrada la atención la calificación legal del hecho que había hecho la fiscalía y también me llama un poco la atención la calificación legal que adopta el tribunal ahora dentro de la calificación legal que adopta el tribunal me parece razonable que no por falta de pruebas sino por razones técnicas no se considera asociación ilícita y voy a explicar por qué el delito de asociación ilícita aparece cuando tres o más personas se ponen de acuerdo para cometer delitos indeterminados es decir de acá en adelante vamos a cometer delitos no uno en específico ni no un hecho específicamente sino varios delitos los que salgan de manera indeterminada el solo hecho de ponerse de acuerdo para eso ya significa asociación ilícita ya constituye el delito lo que me llamó la atención fue que tanto la fiscalía como el tribunal hablan de un hecho único ellos el pedido de condena y la condena del tribunal son por administración fraudulenta acepta y no administración fraudulenta reiterada desde mi punto de vista cada uno de los hechos cada una de las 51 visitaciones que se tomaron como irregulares constituye un hecho de administración fraudulenta por eso cuál es la diferencia si son hechos independientes para establecer la escala penal se toma el mínimo mayor y la suma de los máximos con lo cual con cinco hechos por ejemplo solamente tendríamos una escala penal con un máximo de 30 años de prisión por eso me llamó la atención que dieran un solo hecho de administración fraudulenta ahora bien hay un fallo de la corte del año 2002 que es el fallo pompa donde la corte dice que cuando es una misma gestión que actúa en forma ruinosa dolosamente en favor de en contra de sus mandantes es un único hecho de administración fraudulenta ahora esto fue un fallo vinculado a un banco con lo cual no me parece que sea aplicable a este caso pero si fuera el hecho de aplicarse a este caso estaríamos ante un solo hecho con lo cual no habiendo una demostración probatoria de la asociación ilícita a partir de una confesión donde tres o más digan si nos pusimos de acuerdo para cometer delitos y cometimos este solo el modo de probar la asociación ilícita ante una ausencia de confesión es precisamente demostrando una permanencia en el tiempo un concierto societario una división de roles en varios delitos porque estamos hablando de que tienen que ser delitos en plural indeterminados aquellos que se pusieron de acuerdo para cometer ahora si decimos es un solo delito de administración fraudulenta y no hay una confesión evidentemente no hay prueba de la existencia de una asociación ilícita y creo que no se la puede inferir a partir de un hecho único por eso me parece que hay que esperar los fundamentos y ver sobre la base de que elementos probatorios y técnicos se tomaron las decisiones no sé si está clara la explicación si está claro yo lo totalmente claro eso lo habíamos eso lo has explicado muy bien en otras oportunidades y cuando hablaste de los 25 años yo te decía bueno se multiplica por 51 puede llegar a dar 250 años o más obviamente hay una limitación que impone el código penal que es el artículo 50 hay un tope de 50 años por eso son detalles técnicos de todas maneras lo que vos estás diciendo es sumamente atinado pero acá me parece que lo que dentro de todo por más que porque alguna persona se queja de que fallos no fueron suficientemente duros pensamos también que está hablando de un decomiso de 270 millones de dólares ¿no? pero además Jorge si nosotros consideramos que es un hecho único de asociación ilícita le dieron el máximo previsto en la ley le dieron la pena máxima prevista en la ley para una para una defraudación contra la administración pública exactamente el fallo desde esa perspectiva es duro es decir normalmente dentro de una escala penal de seis meses a seis años si le dan el máximo están siendo duros en ese contexto porque no pueden ir más allá de la pena prevista en el código ahora el tema es interpretar por qué no hay asociación ilícita y por qué no hay multiplicidad de hechos y eso supongo que deberá surgir de los fundamentos de la sentencia seguramente será así habrá que esperar eso que bueno eso va en definitiva habilitar después las vías recursivas que se dará seguramente hasta la corte suprema por eso todo esto que se está haciendo es hablando en términos futbolísticos ahora que estamos en pleno mundial pulito para la tribuna porque ella todavía no tiene una condena firme que hoy no tenemos una ley de ficha limpia con lo cual se puede presentar a todas las elecciones que quieran más allá que ayer hizo esta pantomima de no voy a ser candidata a nada porque evidentemente lo que está buscando es un operativo clamor para que se lo vayan a pedir pero con un problemita que las encuestas parece que no les son muy favorables en la provincia de Buenos Aires donde está perforando hacia abajo el 20% de intención de voto en toda la provincia de Buenos Aires entonces me parece que eso es lo que también la lleva a tomar esa actitud que evidentemente sabe que aparte va a durar años esto que aparte de última si es condenada si hubiera una celeridad que antes de el mes de febrero que es imposible hubiera una sentencia firme que no hubiera más instancias recursivas es la que cumple 70 años es una señora grande una señora anciana que va a tener los beneficios de la prisión domiciliaria alguna tovillera elegante electrónica se pondrá de la misma marca seguramente que las carteras que usan suena inverosímil eso de la gasto villera para esta gente que es como parte de una casta privilegiada no, pero también es cierto que puede haber una especulación supongamos que esto quede fijado como un hecho único de administración fraudulenta la prescripción tiene seis años como no hay sentencia firme puede ocurrir que pasen seis años hasta que haya sentencia firme si nosotros calculamos aunque recién en abril del año que viene es posible que esté en condiciones de ir esto a la casación en la casación este caso puede durar dos o tres años por la complejidad y lo extenso de los hechos y que después va a ir a la corte donde puede pasar dos o tres años más y yo no sería extraño que haya una especulación de ir a la prescripción ¿por qué? porque la prescripción no ocurre mientras sea funcionaria pública pero si no es funcionaria pública comienzan a correr los plazos de la prescripción con lo cual a partir del momento empiezan a correr los plazos de que cesó en su cargo de funcionaria pública exacto con lo cual habría que ver un poco cuál es cuál es su objetivo con esta manifestación puede estar buscando un operativo clamor puede querer victimizarse diciendo que en realidad no se resienta porque está proscripta puede haber muchas cosas o también puede estar buscando la prescripción de la acción exactamente ese es el detalle técnico uno lo enfoca más desde el punto de vista político por eso habla del operativo clamor pero el detalle técnico es que siempre está presente yo me acuerdo siempre que la única la única denuncia penal que se admitió contra Ibarra fue una que hice yo por calumnias y jubias porque me han dicho que yo había participado en la habilitación del colomagnón cuando se llamaba el reventón era toda una palacia típica de estos mentirosos seriales que son los populistas y bueno la acción se extinguió por la prescripción en definitiva se dejó pasar el tiempo y el jugado a mi juicio avísamente pero bueno no tengo constancia que haya sido así por cúmulo de tareas o por otras cuestiones dejó pasar el tiempo y bueno se produjo como decía el gran maestro Carlos Falk la coronoterapia ¿no? claro bueno también por eso son varias las especulaciones a mi lo que me parece importante es el hecho concreto de que se haya llegado a un resultado condenatorio después pueden ser muchas y están pendientes otras causas que si bien corren independientemente están necesariamente vinculadas ¿no? es decir yo creo que lo lógico sería que se arrevoque el sobreseguimiento en los tesouros sauces que se llegue a un juicio en el curso del año que viene en la causa cuadernos lo que pasa que tenemos que pensar que o tesouros sauces no tanto la causa cuadernos es muy voluminosa hay una gran cantidad de procesados y eso hace que sea muy complejo llevar eso a juicio con todos juntos ¿no? estamos hablando de 50 procesados es una locura y llevar a juicio esta causa también tiene una enorme complejidad que se termina haciendo un juicio oral o muchos de ellos no terminan acordando un juicio abreviado no nos olvidemos que están todos prácticamente casi todos confesos desde el punto de vista de los empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción e inclusive algunos funcionarios imputados están confesos claramente entonces puede ser que llegue a un juicio abreviado y con eso simplifiquen el curso del proceso pero si no si van todos a juicio y ahí tenemos que esperar un juicio que va a durar no menos de dos años el juicio solo desde el momento en que se inicie y para que se inicie este juicio está recién en la etapa de ofrecimiento de pruebas y faltan no menos de un año con suerte entonces nosotros tenemos que pensar que la causa cuaderno tiene por lo menos para tres años la causa de los auces es más corta porque son menos la cantidad de imputados pero también tiene un tema probatorio relevante va a haber una serie de incidencias y demás así que yo creo que este es un primerito a partir del cual se pueden dar varias otras situaciones similares con lo cual yo creo que vamos a estar mucho tiempo hablando del tema judicial de Cristina Puzo Luis perdón que hago una consulta en base a lo que vos mencionabas un poco porque vas desgranando el pormenor técnico que es súper interesante escuchar los argentinos al argentino a la pie que está escuchando y que tiene ganas de saber con qué nos podemos quedar de esta de esta sentencia o sea cuál es el para vos cuál es el logro o el avance de la sentencia teniendo en cuenta que se puede todavía prescribir el delito y demás cuestiones que no hay nada definitivo pero cuál es el paso sustancioso que consideras que da esta sentencia si es que si es que consideras que da alguno en puntual en términos reales no en términos del hecho yo creo que es particularmente relevante que se haya llegado al juicio y se haya dictado la sentencia porque siempre planteo que hay en determinados sectores políticos una sensación de que es impune la corrupción ahora si nosotros analizamos lo ocurrido en los últimos años donde más de medio gabinete de los gobiernos kirchneristas han sido procesados y condenados pensemos en Jaime pensemos en De Vido pensemos en Esquiagui pensemos en López en todo todo ese conjunto que en distintas causas han sido han sido condenados ya sea por el tema de ONCE ya sea por el tema de lavado de dinero etcétera que los BAYS están condenados en primera instancia que toda esa gente ha estado detenida varios años que Amado Boudou vicepresidente de la nación fue procesado mientras era vicepresidente fue condenado y cumplió su condena aunque digamos bueno si estuvo se la cortaron cumplió sí sí pero fue condenado y cumplió su condena es decir nosotros estamos en una época que no existía donde hechos graves hechos de corrupción sostenidos por cometidos por por gobiernos de la era democrática han sido han sido juzgados y condenados y este es un caso más nadie puede decir a partir de ahora que hay impunidad después de poder decir bueno arresto domiciliario basta que pensemos el tiempo que estuvimos encerrados en la pandemia para darnos cuenta que aunque sea un arresto domiciliario de estar privado de la posibilidad de salir de tu domicilio es una caula de oro pero es una caula de todas maneras es decir a mí me parece que es un hito de la justicia argentina así como en su momento fue el juicio de la Junta en este momento en estos últimos años hubo una serie de jueces que realmente avanzaron contra el poder avanzaron contra sectores de poder con mucho predicamento en la sociedad y como decía Jorge hace un rato con respecto de absolutamente todas las garantías constitucionales se avanzó en los procesos y se llegó un veredicto de condena a mí esto me parece particularmente novedoso y no es habitual en Latinoamérica fíjense en Brasil lo que pasó con el caso de Lula donde llegan a la condena de Lula y después la corte no dijo que era inocente anuló el juicio por un tema de competencia y era una corte puesta por Lula y sostenida por ellos con lo cual avanzar en esta línea y lograr que la corrupción sea sancionada y que la justicia diga que no vale todo y que la política no se financia con los fondos del Estado a mí la verdad me parece que eso es un hito particularmente relevante y que su verdadera dimensión se la vamos a dar con el tiempo Jorge si te parece tendríamos giró un corte y podemos seguir bueno como no hacemos un corte entonces listo pausa y volvemos Ecomenios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto gira y vení a Catamarca la posada morada ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios punto com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 bueno volvemos después del corte Jorge ¿estás ahí? ¿estás Luis también? sí por supuesto bueno Luis se quedó unos minutitos más no yo simplemente quería abonando lo que decía Luis que lo que bueno lo que veníamos diciendo esto como lo dijo Luciani el fiscal Luciani es un nunca más es corrupción o justicia me he sentido me parece como decía Luis también así como hicimos su giro contra mi caro en lo que fue el juzgamiento de los delitos provenientes de la dictadura militar del terrorismo del Estado y se nunca más también ahora llega a la corrupción en aquel momento a lo mejor no se tomaba dimensión la historia después más allá de esta transversación un poco que se hizo en la película de 1985 la historia se va agigantando ese hito de ese proceso y yo creo que con el tiempo va a pasar acá lo mismo además agrego a esto acá independientemente como decía Luis el transcurso del tiempo la cronoterapia acá la condena los portales de todos los diarios del mundo recogen esto que es bueno como decía yo es una vergüenza pero una vergüenza menos la que tenemos a partir de los argentinos entonces me parece que ese punto es un punto es un punto esencial o sea y esto es para todos o sea no estoy diciendo solamente es para todo aquel que cualquiera sea un color político tenga la tentación de apuntar en una dirección determinada y decir bueno me da impunidad el poder esto desde la época que hablamos que el poder se queda de impunidad y lo que es bueno también es que en la síntesis que han publicado los 13 miembros del top 2 se encargan de aclarar se apresuran apenas empieza el instrumento el documento señalar que el tribunal no juzga la decisión misma dicen ellos de aquel gobierno nacional en los periodos del 2003 al 2015 de implementar una gestión de desarrollo de obra pública marcaramente favorable para la provincia de Santa Cruz en comparación con otras con la historia vial del país y con otras jurisdicciones y tampoco la oportunidad de mérito de inconveniencia porque dice que esas cuestiones son las denominadas cuestiones políticas no justiciables que son ajeras al ámbito del control por eso ellos dicen que se circunscriben que el análisis se circunscribe a la forma en que se implementó esa política pública y ahí dice que esto demuestra que durante ese periodo las horas licitadas fueron sistemáticamente adjudicadas hasta las Orobaes y a partir de ese momento empiezo el desarrollo habla de la concentración en julio debido de ese superministerio que tenía la planificación o sea que incluso hasta deja marcado eso porque siempre a mí me sonó me hacía ruido eso de que son cuestiones políticas no justiciables no te podés meter ahí y no sé cometiste un delito hermano por más que tengas que no te podés amparar de cuestión política no justiciable si es una cuestión política por razones repito de esa frase que aprendemos tanto y la machacan tanto en derecho administrativo de oportunidad de mérito y conveniencia está bien macanudo vamos por ese camino pero cuando en ese derrotero entras a cometer delitos no ahí ya no sos no es un hecho político es un hecho delictivo correcto Luis no y me parece que hay un dato que también es importante que hay que verlo en su contexto no es no es menor ¿no? toda esta solidaridad latinoamericana que se está gestando alrededor de Cristina Kirchner también es un tema que debe ser destacado porque me parece que hay que cerrar pilas en defensa de las instituciones republicanas la independencia de la justicia y demás ¿no? fijémonos lo que está pasando en Perú hoy mismo donde el presidente quiso cerrar el congreso intervenir el poder judicial y el ministerio público ¿no? esto es una locura ¿por qué? porque no se somete al juego de las instituciones democráticas establecidas en la constitución me parece que no deberíamos bajar la guardia en este tipo de cosas nosotros miramos miramos estas estas los alzamientos en contra de las instituciones republicanas lo cuidado ¿no? con este tema me parece que hay que estar alertas en defensa de la república de la democracia y en este caso de las decisiones en el poder judicial sí muy sano lo que estás muy atinado lo que estás diciendo porque lo que se está viendo en Perú es informado lo que yo señalaba recién de este acto que viene la semana que viene con Morales Fidel con Morales y Correa son esas convenciones que se hacen en el marco siempre del foro de San Pablo y que lo único que tiene como propósito es protegerse entre ellos esto es consecuencia también de este presidencialismo desbocado que nos ha por más que se quiso atenuar en nuestro país en el formato 94 no se logró ese presidencialismo desbocado que hoy subyace por sigue vigente en toda América Latina por eso la advertencia de Luis es muy clara y contundente yo lo que te veo pedir Horacio como productor es que y sobre el pedir a Luis también es que esto que dijo Luis no lo que dije yo sino lo que dijo Luis después lo mandé en un videíto lo desgravé porque le mandamos videíto pero específicamente concentrándonos en lo que dijo Luis sobre los detalles técnicos y a Luis que acabo de publicar acabo de mandar a publicar un artículo en un diario de gran de gran difusión nacional pero enfocado en los aspectos más que nada en el tema político a Luis lo que le pediría es que lo mismo lo que dijo acá por supuesto no no con la mejor con la pluma da muchas veces para para meditar para profundizar más un tema lo escribas y lo mandes a ese diario no a ese diario que yo no le he mandado y que vos lo mandás a veces y que te lo publican que me parece que sería muy bueno perfecto sería muy bueno porque por varios datos que tiraste uno por supuesto esto del delito del delito no del delito determinado de no de la retiración de delitos el tema de la selección ilícita el tema de la prescripción se parece que son todos detalles detalles cuestiones técnicas que puede ilustrar muchísimo a la gente porque vemos como le explicaste vos sin como hago yo lamentablemente que incurran latinagos y en enumeraciones de artículos y que después uno se pierde y la gente dice no sabe lo que uno se necesita decir concretamente me parece que lo tendrías que hacer y en medio es un es un como decían en el colegio es una tarea para el hogar tarea para el hogar exacto sacaste la palabra bueno voy a ver si sale muchas gracias Luis tenés una pluma fluida Luisito un abrazo grande Luis y bueno yo voy a ir a la presentación del libro de Ricardo Gilavir así que bueno y los chicos se meten además en el programa chicos sé que esta vez se escucharon a ustedes como le digo como le digo a Gastón y a las esto es válido para todos ustedes no son el futuro son el presente que tenemos que construir entre todos pero bueno evidentemente la aposta la van a tener que llevar ustedes pero no es que ustedes tienen que esperar a que nosotros ya desaparezcamos de la faz de la tierra para para seguir sino que ya se tienen que estar en esto involucrando y metiendo con todo así que me parece que es importante Arianna Alejandro y por supuesto Gastón tuvimos una conversación con Jorge hace poco sobre eso por eso también surge siempre el tópico de la juventud como el presente así que sí comparto totalmente y gracias Jorge también por el espacio uno a veces escucha en pos de ser respetuoso con una cuestión de conocimiento justamente si queremos marcar otro rumbo de juventud distinto al que se marcó en las últimas décadas creo que uno de los primeros pasos es esto escuchando a los que se forman a los que están formados a los que saben y por supuesto nosotros nos sentimos súper involucrados en el debate y creemos que también es parte de la discusión poder escuchar a ustedes que tanto saben del tema y tantos años de experiencia tienen en ello escucharlo así recíprocamente porque yo no te quiero decir nada pero lo de que son el presente no lo acuñé yo no es frase mía eso de que son el presente me lo dijiste vos me lo dijiste vos así que producto de la conversación fue producto de la evaluación pero me parece que vos la llevaste por ese lado y yo la entendí muy bien y me pareció muy correcto se aprende siempre es un tema uno puede haber vivido muchos años para estar suave al divino botón y uno puede haber vivido pocos años y ha aprendido mucho más se aprende yo creo que es el día que nos morimos se aprende toda la vida y uno tiene que aprender también no solo para ayornarse como antes te dije que uno aprende algunas cosas para ayornarse para estar a tono con los hijos o con los nietos porque ya yo tengo un nieto de 10 años así que si no solamente para los llegadores sino también para ver una perspectiva distinta por ejemplo ustedes le dan a la vida algo que yo no se lo daba a partir de mis hijos que es el sentido ambientalista que por ahí no se lo daba porque yo me ganaba esto que se yo si tiras el papelito de la carta no pasa nada y no es así si tiras el león no es así estás alterando el equilibrio de la manera que te decía yo no sé si será muy importante mi labor en este océano pero el océano no tendría que tener una gota menos si no estuviera un aporte mínimo chiquito pequeño de esa gota de agua en el océano y esto es lo mismo uno empieza a cuidar la energía empieza a cuidar el tema solar el tema el tema energético el tema del agua el agua el tema de la hueca de carbón los chicos de Alemania los chicos de Alemania no andan en su territorio en aviones se desplazan siempre o en trenes eléctricos o en autos eléctricos o en bicicletas ahora mismo con el tema de un día en el de Qatar Qatar que obviamente tiene credenciales muy muy solos en el de y está diciendo que van a hacer algo para paliar el el impacto ambiental en la huella de carbón imagínense con la cantidad de aviones que entran y salen todos los días de roja lo que debe ser hizo y bueno me parece que esto es una visión que tienen ustedes que ustedes nos han enseñado a nosotros guarda que el mundo que nos están dejando está complicado y no es que a lo mejor sea el año dos mil cuatrocientos sino no a lo mejor los hijos de ustedes o a lo mejor de ustedes empiezan a padecer entonces creo que la relación intergeneracional es muy positiva y muy saludable que bueno nos encierre en lo mejor dogmatismo o en prejuicio después de tener porque todos tenemos que aprender de todo sabes Jorge que justo en ese sentido es muy interesante porque hoy en la mesa y que también forma un poco parte de este agradecimiento que hacía que siempre soy partidario que los agradecimientos hacen en público hoy en la mesa somos tres los jóvenes que tenemos espacio de estar conversando y eso está buenísimo o sea más allá de mi caso que he participado otras veces está Ariana y está Alejandro que cada uno va después a seguirse explayando creo y tienen su perspectiva de participación Ariana en lo que es la educación Alejandro en lo que es el mundo todo lo que es lo ruralista y un montón de cuestiones que tienen que ver con la organización en ese sentido también así que hay jóvenes que se involucran en eso que vos decís y también creo que está buenísimo que hay jóvenes que se sientan en la mesa de los grandes en muchos otros ámbitos que ya por ahí estaban que eran preexistentes en la política pero que se sientan con una perspectiva con esta perspectiva nueva que vos decís y creo que eso está muy bueno y tenemos dos ejemplos en el programa que son muy buenos en ese sentido yo quiero perdón y grandes que nos sentemos en la mesa de los chicos y dejémoslo hablar también Alejandro y Ariana esa era mi idea Ariana se la dejé picando con el tema de educación así que ahora y Alejandro con el tema que se va a encargar seguramente yo soy muy yo soy muy yo soy muy de escuchar y después de hablar se escucha bien ¿no? soy muy de escuchar y después de hablar y retomando esto que hablábamos de los roles intergeneracionales que tenemos que tomar cada uno me gustó mucho las coincidencias que hubieron entre el primer la primera conversación que tuvieron los grandes digamos y la conversación que tuvimos con Gastón y con Ariana acá en la otra sala sobre justamente la sentencia de Cristina que nosotros hablábamos de que era algo más bien simbólico pero si bien es simbólico es el primer paso para algo más el primer paso para una justicia más limpia y yo creo que una justicia libre de miedo porque en la Argentina y la gran mayoría de los países sudamericanos siempre se tiene como el sesgo de que los políticos son intocables y pueden hacer lo que quieren y y por eso nunca nadie los va a juzgar por sus delitos yo entiendo que la sentencia no repara todo el daño material ni el daño humano que se le ha hecho al país pero creo que es el primer paso para que no se vuelva a repetir para que no se vuelva a repetir porque la señora ya ya está próxima a ser una persona muy muy vieja y creo que sí justamente yo creo que fue bastante directo es una persona muy muy vieja y yo creo que ya no no va a sufrir la sentencia pero lo que si va a sufrir ella y yo creo que sus hijos que si bien no tiene la culpa de los actos de ella es la condena social la condena social sobre el apellido sobre el apellido y sobre la gestión que tuvieron sus gobiernos eso es eso es lo tremendo pero sabés que lo jodido también Alejandro en todo esto lo que vos decís la condena de los seres es impecable pero los hijos también en este caso son culpables porque los hijos formaron parte de esto porque si yo a mis hijos les pongo en una caja de seguridad 6 millones de dólares y mi hijo ni me pregunta de dónde salió esto y no es que tiene 5 años que con eso le he comprado juguetes caros me preguntaría mi hijo papá ¿dónde sacaste esto? que bueno estarás lloreando ¿no? no, no, no y bueno ¿sacaste esto? mirá uno tiene que en eso mis hijos vieron todo el desarrollo tanto privado como político mío y lo vieron con las necesidades que tenía cualquier chico y las limitaciones que tenía cualquier chico de su edad porque evidentemente lo vieron yo vio en la misma casa en el mismo departamento desde el año 91 o sea que mis hijos los han visto esto que han visto una vida austera una vida han ido buenos colegios y todo bueno pero mi mujer y yo somos profesionales nos ha ido no quiere decir que somos exitosos como decía la arquitecta egipcia pero somos somos no sé ha ido bien hemos laburado toda la vida venimos de familias acomodadas económicamente tanto ellos con sus padres como los míos entonces uno ve una cosa normal cuando si vos ves que tus hijos te meten 6 millones de dólares en una caja de seguridad vos ves eso y ¿de dónde salió el que es un magnate griego? yo veo que son veo que son culpables pero también son culpables de esta cultura de la corrupción y de la política que tuvo mucho tiempo la política argentina mismo poniendo un caso más reciente uno de los hijos de masa fue a Qatar con una empresa de Estados Unidos y no se puede justificar el viaje tuvo que volver porque lo escracharon en todas las redes sociales pero ese pibe tiene 17 años y tampoco preguntó dónde salió la plata para viajar a Qatar a cubrir el mundial siendo la situación económica por la que está pasando el país y siendo que el papá es ministro de economía hay un guiño también en contra del mérito esta costumbre casi monárquica de los hijos de la reina Cristina viviendo del lujo de todo el potentado que generó a través de la impunidad y el choreo su madre entonces en este sentido también lo de masa abona de lo mismo porque incluso lo del hijo de masa a priori no incurría no se imputaba un delito pero si lo que se decía es este chico fue a Qatar financiado vaya a saber por quién sin ningún tipo de mérito ni idoneidad tiene 17 años no tiene nada entonces y si te ponías a escarbar habían varios empleados públicos que lo acompañaron o sea era como un viaje de egresado de empleados públicos jóvenes a Qatar pero mirá yo te voy a decir algo y no cometo una infidencia yo conozco la historia de Gastón Gastón tiene dos padres padre y una madre que son unas excelentísimas profesionales y en algún momento Gastón para hacer un viaje después es que lo cuente él porque tuvo alguna limitación económica un viaje a Londres un viaje que se había ganado una beca pero bueno tenía una limitación y bueno esto se pudo solucionar de alguna manera pero con el esfuerzo el padre y la madre o sea ni es que vino como el maná del cielo como el caso del hijo de masa y eso bueno también eso es cierto es cierto lo que decimos Alejandro Gastón esto lo ha amado en su plazo también ha visto lo que es el esfuerzo de los padres para dar una buena educación como mis hijos lo han aprendido también en mi hogar que verá que es enorme dijo quiero hacer un año sabático en Londres no, pará pide terminaste la secundaria y empezaste la facultad no dejaste un año sabático yo no te puedo pagar un año sabático pero bueno cada uno lo importante es lo que vos acabas diciendo si vos o Gastón lo hicieron bueno lo hemos dicho todos esta tarde es la condena social y esto que el que da se la paga que vos no tenés política para enriquecerte que vos no tenés política porque tenés vocación Adriana no te estamos dejando hablar te interrumpo si, si, estoy estoy acá también te interrumpo vas a ver que sí no, no, no claro que no muchísimas gracias por el espacio y por la invitación me parece que una buena reflexión acá es poder entender a partir de la sentencia de Cristina ayer que significa mucho más que solamente que se corta la impunidad en Argentina que la política con P mayúscula tiene que entender claramente que nada las cosas que se hacen y que se hacen mal tienen una pena una consecuencia claramente pero además verlo desde la sociedad y acá quiero hacer un hincapié sobre la contabilidad social en Argentina que está tan rota esta rendición de cuentas que se supone tienen que hacer los políticos o tiene que hacer el Estado en general y todo lo que venían comentando sobre la corrupción y la importancia de la educación acá la realidad es que muchos ciudadanos argentinos y la escuela ya no nos educa para denunciar los hechos de corrupción hubo un lapso de unos 20 30 años en que la escuela se rompió y esto me parece súper importante porque digo cómo nos estamos educando como ciudadanos por qué permitimos que pasara tanto tiempo si bien entiendo los tiempos de la justicia y son cosas que no tienen que ver con el punto al que estoy yendo sino con esta idea de bueno cuándo vamos a empezar como sociedad a reclamar a denunciar las cosas que están mal mirá la verdad que te digo es 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 atinadísimo lo que acabas de decir cómo vinculaste este tema con la educación ¿no? y es tal cual porque esa ruptura perdón las dos esa esa ruptura que se produjo en esos 30 años en los cuales vos estás hablando Arianna es cierto porque acá se tomó como una costumbre o sea acá es ya directamente político delincuente abogado carancho cura abusador médico represor policía gatillo o sea etiquetamos todas las instituciones en médico matazano o como podemos la cuestión entonces esto me parece que hay que separar la paja del trigo y esto tiene que ser este nunca más tiene que ser para todos es que ella misma lo dijo disculpame que te interrumpa de nuevo ella misma lo dijo esto es un acto disciplinatorio para la política y yo quiero hacer la diferenciación entre la política con P mayúscula y la política como herramienta transformadora de realidades ¿no? yo soy estudiante de ciencia política en la Universidad de Buenos Aires y me parece muy importante que también en esta relación que hacemos política corrupción estamos como aflorecen ¿no? o aparecen ánimos en la sociedad de bueno la política no sirve es choreo y nada más que choreo y solamente puede ser choreo y la realidad es que no la política es muchísimo más que choreo de hecho no debería ser choreo está pensada ¿no? para lograr el bien común ¿no? y ahí importante poder entender la importancia de la escuela ¿no? de que como la escuela como institución ¿no? más allá de que todas las instituciones están deterioradas en Argentina y es un tema que tenemos que resolver y creo que nos toca a nuestra generación hacernos cargo de eso pero también necesitamos ayuda de quienes ya están ocupando esos lugares digo ¿cómo podemos repensar a partir de ahora la escuela como institución para defender las instituciones? para defender la democracia para defenderla de república y que no sean palabras vacías de contenido digo república es que todos los los poderes sean independientes y actúen consecuentemente con la ley acá nadie está por encima de la ley eso es lo que pasó ayer ni Cristina ni yo ni Gastón estamos por encima de la ley la ley es lo que nos ordena como sociedad y ahí Ari una pregunta que me surge porque digamos vos con lo que es situaciones organizados quizás la gente no lo conoce pero todo el trabajo que están haciendo con Valentino con tantos otros chicos que están ahí a la cabeza de este proyecto ¿cuál es? porque uno lo que piensa es bueno si hay que jerarquizar la escuela como institución tiene que arrancar desde la comunidad educativa o sea tiene que haber una voluntad de la comunidad educativa de ponderar la escuela que hoy en día lamentablemente en muchos casos se han perdido ¿cómo desde las bases que es lo que ustedes hacen ¿cómo reconstruimos esa voluntad? ¿cómo la jerarquizamos y cómo la ponemos de vuelta en la agenda para que sea agenda política? en primer lugar es eso que decías vos ponerlo en la agenda política y cómo lo hacemos bueno todos los días ¿no? y lo importante de la comunidad educativa es que está compuesta por mucho más que solo alumnos y docentes digo hay padres en la pandemia cuando cerraron las escuelas arbitrariamente durante casi dos años la provincia de Buenos Aires de donde yo vengo y donde vivo no tuvo clases ¿no? y teníamos un gobernador que decía pero clases hay pero solamente un 30% de las personas en el conurrano bonaerense tienen acceso a internet entonces como que clases no había ¿no? bueno esa acción que tomamos tanto Valentino que mencionás que es mi compañero de agrupación de coordinación de decir che pero pará no hay clases lo primero es la denuncia y lo segundo es mirá hay cosas concretas que pueden ayudar a mejorar la educación a partir de hoy porque eso también hay como una falsa idea de la política educativa se nota de acá a 20 años entonces como se nota de acá a 20 años y no tiene un rendimiento político inmediato no lo hacemos y se sigue postergando y así hace 30 años la escuela jamás se actualizó y de hace más también entonces digo hay políticas y acciones concretas tanto desde la sociedad civil como desde los docentes que hoy ya tienen un cargo como incluso desde los cargos jerárquicos ¿no? de ejecutivos desde los ministerios desde las secretarías correspondientes etcétera incluso desde los municipios se pueden tomar acciones concretas que mejoren las estadísticas y también eso ¿no? empezar a medir qué está pasando con la educación argentina no tenemos datos hace más de 10 años que no se mide el analfabetismo en Argentina estamos esperando todavía los datos del censo 2022 entonces digo empezar a denunciar estas cosas tienen que ver con el perfil de ciudadano argentino que nosotros queremos mejor de los datos perfecto vamos a un corte Jorge si te parece espera dale 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 me parece perfecto todo lo que dijiste Ariadna y sobre todo esto que ponés hay que empezar hoy porque dice esa historia que no esto va a tardar 20 años 30 años como decía Keynes en el largo plazo vamos a estar todos muertos tenemos que empezar por lo menos lanzarlo hoy y eso es bueno y es bueno que vos estés hablando de pruebas de evaluación de las pruebas PISA que estás hablando de que las escuelas se estuvieran cerradas porque tenemos otro grupo de chicos que se pusieron para discutir el tamaño de las fetas de la forzadera los Korea entonces eso es lo que marca la diferencia de quienes están hablando de esta política que vos decís como herramienta transformadora para alcanzar el bien común de aquellos que lo único que hacen es ver como los van a ver de la vida ver como a través de utilizar la educación confine más tardos bueno, les agradezco la verdad que me tengo que ir porque ya estoy llegando tardísimo pero, y quería cumplir con mi amigo Ricardo Gilabera pero lo que les digo es que la verdad que fue un placer escucharlos y que pudiéramos me parece que esto va a pasar seguido pero en el piso así que vamos a tener una tribuna directamente porque la mesa de trabajo nos va a dar para eso un gran café Ariadna, Alejandro y Gastón un abrazo enorme y bueno, un saludo también obviamente para Horacio y obviamente para Gerardo que está siendo seña por el corte sí, ya sé, me imagino me imagino esto es más interesante que nos propaga un abrazo a todos hasta luego parte desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios ¿Sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles? AISA te invita a sumarte a EcoAISA un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios participar es muy fácil adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comienza a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados farmacias entretenimiento indumentaria y muchas cosas más si además te adherís a débito automático y te descargas la app accedes a más beneficios especiales ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte ¿Sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? con confianza seguridad y al mejor precio envíalo que sea sin límite de tamaño pac pac envíalo al toque con Buspack porque Buspack llega mejor informate en ecomedios.com seguinos en Twitter arroba ecomedios mil dos o veinte Bueno, ahí estamos otra vez volvemos del corte estábamos hablando recién con Aliana la verdad es súper interesante todo lo que es la transformación política de la mano de la educación creo que quizás la educación estaba mucho esto en el diario del joven no quiere estudiar no quiere bueno creo que hoy en día hay una jerarquización de esto que está muy bueno lo que mencionaba Ariana creo que esto se pone en agenda y empieza a surgir en un montón de ámbitos donde los jóvenes piden educarse y en ese sentido también pensaba un poco y decía bueno educarse para qué para la transformación política y uno de los desafíos más grandes que tiene la política nacional es la implementación de un federalismo real y profundo en ese sentido quería volcarnos un poco con Alejandro que vos salís de Chubut del sur profundo profundo y donde están los desafíos en términos de federalismo fuerte fuerte de educación también está el desafío hace tres años que no hay clases en mi provincia y es curioso la otra vez estábamos hablando ella hablaba tenemos que buscar maneras de que el alumno por lo menos tenga algún tipo de educación educación de calidad o que por lo menos los maestros se capaciten se renueven los programas o sea yo entiendo que también hay que tomar esas pruebas PISA para saber cuáles son los problemas específicos pero mientras tanto el alumno no puede estar sin hacer nada no tal cual una de las cosas que yo hablo con varios amigos lo hablé con Gastón también es el tema de que a mí me gustaría que se evalúe presupuestariamente cuánto es la cantidad de plata que se usa en discusiones de paritarias con gremios docentes gremios docentes que no aportan en nada porque lo único que hacen es hacer paro tras paro y cuánto nos saldría a nosotros tipo cubrir no sé un programa de becas sobre algo concreto que al estudiante le une herramienta al futuro por ejemplo programación cuánto nos sale a nosotros Estado Nacional Estado Provincial Municipal costearle a 100 chicos de entre 17 y 18 años una beca en programación ahora el tema me encanta el tema que traes de presupuesto y ahora te dejo porque el tema de presupuesto educativo fue un tema que en el año fue un tema muy caliente y se trató de una manera tan banal ¿no? y ahora tenemos en creación ¿no? o intentando crear en el Congreso ocho universidades nacionales que no tienen razón de ser digo con las estadísticas que tenemos de la educación obligatoria estaría un poco desconectada de la realidad ¿no? esta creación de universidades ahora ahí en medir bueno cuánto estamos gastando en paritarias cuánto estamos gastando la realidad es que Argentina tiene un gran presupuesto para la educación e igual las métricas no acompañan ¿no? las métricas académicas educativas etcétera entonces ahí hay que tener cuidado con esta falsa relación unilateral que es más presupuesto mejor educación ¿no? eso es importante y con este gobierno más que nada ¿no? es que yo yo creo perdón lo que yo creo es que hay que mejorar la calidad de la educación o sea el presupuesto está la plata está para situaciones importantes yo creo que principalmente tiene que estar para seguridad salud y educación ahora ahí tenés otro inconveniente que es vos decías bueno 100 alumnos ¿no? de programas hoy la realidad es que no sabemos cuántos chicos tenemos insertos en el sistema educativo de lo que corresponde a educación obligatoria ¿no? porque es de ¿y cuántos dejaron? por eso no se sabe de base hay un 500 mil que me acuerdo que fue un poco lo que reclamamos a principio de año lo que manifestamos que con una base de 500 mil que dejaron en la escuela para no volver más o sea ya es un número que en un país de 45 47 millones 500 mil es un número grueso es que en parte también lo voy a ver desde el lado del estudiante que va a una escuela pública en un lugar pobre del país el chico entre ocupar 8 horas a ir a una escuela a caerse de frío porque no hay calefacción a que no le den clase porque falta el profesor a estar con gente que tampoco quiere estar ahí capaz que el tipo elige estar o en la casa o elige estar trabajando tal cual y empieza a trabajar de temprano o sea no es un problema es totalmente pero ese chico que está trabajando quizás a los 16 17 años tendría que estar en la escuela entonces la pregunta es se rompió el sistema de incentivos digo porque yo creo que si ahora un joven nos está escuchando o nos escucha después en diferido que sé que siempre algunos de los chicos acompañan y seguramente a alguien a un joven le llegue esto la pregunta es yo me pregunto me imagino que está en la en la casa en este momento porque lo veo porque lo escucho de cerca digamos siente como que y para qué como esta pregunta de y para qué o sea el famoso para qué voy a nosotros por supuesto creo que vamos a estar los tres de acuerdo y muchos otros más por una cuestión de idiosincrasia en que sentimos que hay un para qué porque vemos todo un trasfondo pero hay alguien cuyas necesidades quizás son mucho más inmediatas y ese para qué se diluye en una necesidad inmediata entonces cómo hacemos para construir un camino de cuando se habla de la previsibilidad como algo abstracto cómo hacemos para construir un camino en el que nosotros inspiremos en la educación esa vía transformadora como que se vea como que el chico entre al colegio quizás es como un poco no es utópico pero es una cuestión que tenemos que apuntar que es difícil pero que hay que apuntar cómo hacemos para que el chico confíe en la escuela porque si hay algo que el chico no confía en la escuela la escuela es como esa cosa para el chico es como lo lejano es lo adversario yo creo que al tratar esto mejor dividamos el tema ella se encarga de secundarios y yo de la universidad porque ella la tiene más clara de secundarios y yo creo que la universidad puedo hablar mejor que eso no, sí ahí me parece muy importante el tema del para qué ¿no? y vos Gastón bien mencionabas que tal vez nosotros tenemos muy claro nuestro para qué entonces las personas que tenemos claro el para qué que en mi caso es para transformar la realidad para que la política esté al servicio de la gente en serio para qué y podemos seguir sumando para qué para que mis viejos no tengan que seguir llegando diez y media de la noche después de un día de laburo y no lleguen a fin de mes o sea un montón de para qué ¿no? que podemos ir sumando y decir bueno, yo tengo mi para qué tengo que acompañar al otro en que encuentre su para qué o sea yo Ariana Maylinger ¿no? 19 años estudiante de ciencia política ya tengo mi para qué lo encontré ahora tengo que ayudar a Juancito de Lomas de Zamora ¿sí? que vive en Budge y que la escuela y bueno se cae a pedazos porque la realidad es que se cae a pedazos y poder acompañar a Juan en decirle che Juan pará es importante la escuela te cuento por qué es importante no solamente porque te trae oportunidades de futuro porque te forma como persona y porque académicamente hay mucho más para aprender después de la escuela y ese amor por el aprender ¿no? que es lo que creo que debería transmitir la escuela sino de después de salir de la escuela que Juan pueda encontrar a esa Ariana que tenía su para qué y poder decirle ¿sabes qué? vos me acompañaste durante estos años y me hiciste dar cuenta de que mi para qué es ser médico porque acá en mi barrio no hay médico entonces ¿no? y el cómo también o sea si la escuela se cae a pedazos necesitas a alguien a un estado yo creo que el estado presente en la educación tiene que estar necesitas un estado presente que realmente arregle esa escuela no necesitamos 25 millones de universidades no necesitamos por lo menos una universidad nacional por provincia donde se acopien o sea donde todos los estudiantes de una provincia vayan a empezar sus carreras de grado posgrado etc no necesitamos 25 universidades en el conurbano donde vayan dirigentes que ahora en las próximas elecciones si no quedan en un cargo vayan a guardarse es una caja hay datos perdón les pregunto que ustedes quizás están más en tema si no nos comprometemos a la audiencia a buscarlos pero hay datos de cuántas universidades nacionales tenemos en este momento más o menos un sondeo y son si no me equivoco hay 20 y pico universidades nacionales un poquito más 20 y pico claro contando o sea todas la argentina igualmente es a chequear a comprobarlo lo voy a buscar con todas las del conurbano incluidas claro o sea el tema de las nuevas universidades para mí y ahí no sé Ale si querés hacer el comentario si querés corregirme es que están no hay criterios para los lugares donde ¿cuáles son los criterios por los cuales elige Saladillo por ejemplo si son 24 provincias y hay 20 y pico universidades y hay más de en el conurbano hay casi 10 vamos a decir que digamos hay provincias que no tienen universidad en detrimento del conurbano donde hay municipios que por 10 kilómetros de diferencia hay 3 universidades por ahí yo creo que el principal criterio para que no existan esas universidades es el tema que no tenés chicos del secundario que salgan o sea si vos no tenés jóvenes 55 55 sí 55 universidades nacionales de las cuales más de 20 están en la provincia de Buenos Aires o en el área AMBA porque a ver 55 claro en el área AMBA pero también es una o sea hay una oferta de yo esto para ponerlo en criollo para abonar lo que vos decidas ¿no? o sea seguramente hay un chico que nos puede estar escuchando en este momento un hipotético de Misiones de Chaco donde tengo amigos y les mando un abrazo digamos que por ahí está necesitando esa universidad más cerca en me imagino no sé en Obera por ejemplo o en Posadas está necesitando una universidad más potenciada que la que tiene o una universidad porque hay localidades donde no existe o sea en Charatá en Chaco dudo que haya una universidad y ¿por qué la hay en el conurbano? porque el conurbano le trae más votos al que hace la universidad que al que Charatá en Chaco una utilización pero la gente esto para ponerlo en términos claros son todos ciudadanos que si estamos pensando en el crecimiento de todos como dice el gobierno realmente tendría que estar de ser federal ¿no? por eso esto que yo decía Ale y por eso también esto que decías vos no y ahí pensaba ¿no? Chaco por ejemplo vos pusiste el ejemplo de Chaco está bien es verdad Chaco merece tener una universidad los chicos de Chaco ya el hecho de que cerca de tu casa haya un edificio que se llame universidad ya es te cambia el chip como persona porque vos sabés que hay algo más después de la escuela cultura cultura eso ya o sea por eso acá esto es importante aclararlo para mí acá nadie está en contra de la educación pública y mucho menos acá nadie está en contra de las universidades ahora el tema es no podemos tampoco hacernos el ah bueno vamos a crear universidades nacionales y la universidad es en Pilar y mirá te tomas un tren en 40 minutos estás en la mejor universidad de Latinoamérica yo quiero ahí es como un tema ahí eso por un lado y después Chaco perdón Ale que te interrumpí ahí Chaco es una de las provincias que peor está en términos educativos de lo que es obligatorio o sea una de cada tres personas en Chaco menores de edad termina en secundario entonces de qué universidad vamos a estar hablando en Chaco si los pibes no terminan porque además el nivel de pobreza en Chaco y acá no es el no los pobres no llegan a la universidad es a ver no como tener en cuenta todo cuando uno va a crear una política pública tiene que tener muchos criterios en cuenta y justamente eso no ser criterioso yo creo que el político argentino tiene la mala costumbre de crear legislar cosas que son un poco al pedo son un poco al pedo perdón si, si, concreto puedo decirlo ya no está perfecto tenés leyes que se una ley de salud de salud pública como puede ser la del aborto que se promulga o sea todo perfecto está en funcionamiento entre un millón y medio de comillas y entre un millón y medio de comillas porque no hay gasas en los hospitales o sea vos no podés pretender crear 27 millones de universidades si no tenés colegios secundarios donde ingresen chicos ¿quién va a ir a las universidades? es una lógica que a mí pasa algo que una situación personal que es muy tragicómica y que me hace acordar mucho del país en mi edificio hay un grupo de 2, 3 vecinos que la tienen se la tienen jurada al portero no hablas antes del portero lo quieren sacar y el tipo es un laburante y labura bien realmente y el otro día se rompió un caño en un departamento y todo el edificio se quedó sin agua y ninguno de los vecinos sabía por qué y no entendían por qué y entonces ahí digo yo y si cuando hay que hablar de qué tenemos que hacer para el edificio están intentando buscarle a un laburante el pelo al huevo que no que esto lo dijo así que esto lo hizo así y después cuando te falta el agua que es lo básico en un edificio el agua la luz la electricidad esas cosas me parece que estás pifiando las prioridades o sea me da muchas gracias esa metáfora porque en micro me pasa lo que creo que le pasa al país está pifiando muy fuerte las prioridades o sea estamos hablando de que se promulga una ley que después cada uno puede tener su posición por la ley de labor no estamos estableciendo una posición respecto a eso no es que mismo tampoco como yo quería por eso recargar el tema nosotros no estamos en contra de la educación pública no estamos en contra pero tenés que usar bien los recursos que tenés que son pocos exacto y aparte me parece que hay que ser congruente con las prioridades me acuerdo que una vez yo estaba hablando con mi tía y me dice mirá el problema más grande porque no le creo a la política es porque nunca entiende las prioridades y no sé si es que nunca se entiende las prioridades pero sabes que me pasa que yo siento que a veces los chicos también descreen eso porque les pasan cosas mucho más básicas como que en la tele les están hablando de algo que no que esto es o sea parece que hoy por ejemplo el asunto importante fuera la condena de Cristina para un chico y la realidad es que es importante es trascendente pero ese chico hoy tiene unas necesidades que van mucho más allá de esa situación o sea ese chico necesita que además de pensar en la condena pensemos cómo hacemos para que esa condena ayude a pensar educación para que ayude a pensar salud para que ayude a pensar otras necesidades no tal cual y ahí me parece súper importante destacar el rol que tenemos como sociedad civil o sea esto de las prioridades desordenadas es la historia sin fin de la Argentina y ahí es donde nosotros nos tenemos que hacer cargo porque los políticos que llegan y que están ocupando cargos no llegan porque salieron de un repollo nosotros los pusimos ahí entonces cuando hablamos del desorden de nosotros me refiero a la sociedad en su conjunto quiero decir es importante que nosotros como sociedad empecemos a poner agenda y a setear nosotros las prioridades porque la realidad es que tenemos un montón de herramientas que antes no existían para contribuir a lo que tiene que ver al ordenamiento de las prioridades ejemplo número uno el teléfono las redes obviamente no te podés quedar en las redes pero con las redes hoy marcás agenda por ejemplo y eso mucha gente todavía no lo asimiló o esta idea de la contability social que es esta idea de la rendición de cuentas no solamente desde el Estado hacia el ciudadano sino ida y vuelta y acá la importancia de los medios de comunicación y de cada una de las personas y entender que hoy con un teléfono podés setear agenda eso es súper importante para marcar las prioridades que tiene la sociedad argentina y no esperar la encuesta del político no esperar el focus group es entender es volver a entender y esto también para los chicos que el dirigente político yo siempre digo cuando uno arranca un camino a hacer política todo el mundo cree que la política se asciende yo creo que la política es el único el único oficio el único ámbito de trabajo en el que a medida que uno asciende en cargo desciende posibilidades de tomar determinaciones personales o sea yo en el buen sentido lo digo creo que cuando vos en una empresa privada vas creciendo cada vez tenés más ponderaciones más decisión personal porque es una empresa privada pero en la empresa pública en el desarrollo público el crecer implica que te tenés que someter más a la gente o sea eso me parece que está bueno me parece que es algo valioso que tenemos que recuperar porque está esta creencia de no mirá yo antes era diputado y ahora soy gobernador entonces me tengo que someter menos a la gente porque tengo más poder entrarías totalmente al revés tener más poder implica tener más responsabilidad entonces si nosotros a los pibes les decimos que que alguien sea su gobernador lejos de tenerle que rendir pleitesía y hacerle así con las manitos como si fuera un santo le podemos decir che flaco no me gusta lo que estás haciendo de hecho mi entrada a la política fue más o menos o sea de otra manera mucho más amistosa la política partidaria sí sí pero fue tipo che me parece que esto se va a hacer distinto sí me parece que estamos perdiendo la chance de hacer pero bueno vos Ale recién acabas de decir mirá se puede encarar por acá y cuestionaste una política educativa y te metiste de lleno con algo que nadie hubiera ponderado quizás que es un tema público-privado en la educación que es muy interesante claro es que yo lo que me parece muy interesante me parece muy interesante para analizar y me parece muy triste a nivel realidad que es que hoy en día los chicos lamentablemente tienen menos herramientas que antes los de secundario y los de universidad lo hablaba con vos la última vez que nos juntamos yo prefiero que haya un chico que todo esto en un entorno de quilombos paritarios cuando no tienen clase o sea el tipo tiene 17 años y no sabe dónde está Tucumán en el mapa yo prefiero que ese mismo tipo que no sabe dónde está Tucumán en el mapa cumpla a los 18 pero a los 18 ya tenga por lo menos un certificado de desarrollo web o un certificado de programación que le permita llevar un plato de comida a la mesa y una herramienta en el mundo real en el mundo real a que el chabón tenga que hacer 3 años más de secundario o a que el chabón pase de secundario habilidades claro habilidades reales eso también es algo que yo soy muy crítico del sistema educativo tenemos profesores que es una profesión súper digna que no se capacitan hay gente que está enseñando lo mismo que le enseñaron a mi viejo lo mismo que le enseñaron a mi vieja y a mi hermana le enseñaron lo mismo que le enseñaron a mi viejo y a mi vieja y ahí la importancia de los institutos de formación docente que son más de 1500 en Argentina y terminaron siendo centros de adoctrinamiento entonces a ver no todos pero quiero decir sin desmerecer la docencia para mi es la profesión más importante o sea docente médico policía para mi van todos en el mismo labón y digo que importante lo que dice Ale de empezar a decir bueno che a ver la escuela para qué para un trabajo para la realización personal la escuela para pasarla y ya está para qué la escuela pero como sostenés eso después mi pregunta es porque no eso es un parche obviamente o sea vos le planteás al chico y esto me interesa porque seguramente después esto sabemos en qué en qué termina esta conversación que está bien todos vamos a comentar algo de lo que estamos conversando en redes lo vamos a hablar con nuestros amigos seguramente después mandemos un fragmentito de esto a nuestros amigos para ver qué les parece la posición que planteamos es típico y seguramente eso haga que un otro joven escuche esto o que por ahí nos está escuchando ahora vaya uno a saber ojalá la pregunta es porque yo me pongo en el papel digamos como que me retrotraigo un poco a mi a mi infancia como más más prematura y me pongo con esa visión del mundo en esta edad como diciendo bueno entiendo que hay muchos chicos que tienen por ahí a mi edad la formación que yo tenía hace 4 o 5 años por un montón de vulnerabilidades que hay en el sistema el punto es a ese chico cómo le más allá de explicarle que es súper importante cómo le demostramos que es súper importante porque la educación quizás nosotros confiamos en ese proceso porque nuestros padres ofician de barrera de contención quizás no todos tienen esa barrera de contención de che mirá seguile metiendo che mirá o sea cómo inspiramos confianza porque también la educación para nosotros en o sea desde el mejor colegio privado hasta el más deficiente de los colegios privados o públicos lo que sea van a tener déficit educativo porque están mal pensados los programas o porque están muy involucionados ¿cómo hacemos para volver que los chicos vuelvan a creer en la educación o que crean porque no sé hace cuánto tiempo no creen? yo creo que hay un trabajo que venimos haciendo desde estudiantes organizados desde hace ya dos años y que tiene para largo que justamente reivindica no solamente el mérito sino es el hecho de que estudiar garpa ¿no? decimos nosotros en la agrupación decimos estudiar garpa y cosas concretas este año entregamos 47 becas UADE para que chicos de bajos recursos puedan acceder a la universidad y digo eso me parece algo súper concreto que lo hicimos desde la agrupación lo hicimos sin ningún tipo de cargo público sin ningún tipo quiero decir desde la sociedad civil jóvenes organizados decidimos compromiso remando con muchas reuniones con mucho digo el equipo que fue a entrevistar a cada uno de los chicos en cada punto del conurbano bonaerense en cada punto de las zonas más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires eran los mismos chicos que hoy están terminando de rendir los finales de la universidad y son mis compañeros y mis amigos de estudiantes organizados entonces ahí y quiero mencionar y felicitar a Nicolás Esquivel a Bruno Wetzel muy importante obviamente a Valentino Díaz pero muy importante el ejemplo ¿no? el ejemplificar mirá yo te muestro lo que a mí me transformó a mí la educación lo que cambió en mí y creo que cuando empezamos a llevar ese mensaje de che mirá no es solamente el laburo es que te abre la cabeza es que lo podés pensar de otra manera es que te da otra perspectiva es que vos vas a superar a tus papás pero no en el sentido de no porque yo soy mejor sino decir esa movilidad social ascendente que se perdió en algún momento en Argentina que permite la educación y que permite la educación pública y la educación pública como igualador de oportunidades y no como una cosa de no, sí, bueno la verdad 19 materias previas te podés llevar en Santiago del Estero no como eso de lo concreto ahí ya perdiste ahí ya bajaste nivel ahí ya tenés un chico que no es que no tenga esperanza futuro yo creo que todo el mundo es rescatable y es una tarea muy difícil pero todo el mundo es rescatable pero ahí ya tenés un chico que ojo con los ninis en Argentina hay que tenerlos en cuenta también claro bueno pero ahí ya tenés un chico de eso como decías que ya como que va a pasar solo de año tipo como que va a ponerle menos esfuerzo va a quererlo más fácil va a querer trabajar en algo que sea quizás más manual que es perfecto pero qué pasa nosotros no podemos caer o yo quiero que la Argentina no caiga en ser una China donde tengamos todos absolutamente todos trabajadores primarios que trabajen sí, peones sí, peones que seamos un país donde la única mano de obra calificada que podamos ofrecer sea un tipo que sabe cortar madera sabe soldar si no bajar la vara claro no tengamos especialistas en cosas o sea no tengamos ingenieros la ciencia argentina yo lo reivindico en ese sentido creo que para cerrar que tenemos ahí una breve pausa la realidad es que volvemos al mismo tema yo para bajarlo en términos concretos yo y traigo otra vez una metafora muy lisa y llana todos algunas veces chiquitos acá jugamos un jueguito de la computadora creo que sí alguna vez incursionamos en algo es lo mismo si a vos el jueguito te lo dan empezado que si vos lo tenés que empezar desde cero cuando lo terminaste no, te sentís mucho más contento bueno, entonces nuevamente se rompió esa cadena de incentivos yo lo logré con mi orgullo con mi esfuerzo creo que eso es lo que falló y creo que eso genera esto ahora después del corte vamos con lo de universidades que es una triste realidad pero es algo que afrontar bueno, vamos a ahí a un corte dale vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en Anfis vamos a cuidarte en Anfis venís a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordad sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live ahí estamos nuevamente bueno volvemos de la de la pausa en este en este bloque quizás se va a dar algo especial yo creo que que está muy muy bueno estamos todos creo que en este mes estamos interpretados un poco por además de todo lo que sucede en el país naturalmente por el mundial creo que es inevitable creo que si tuviera que decir algo el mundial no sé si si están de acuerdo creo que en realidad muchas veces se tiende a hablar de que es como fútbol que es un deporte que es un juego creo que en este caso con todo lo que está viviendo la sociedad y paralelamente con el equipo que tenemos con la selección que representa tantas cosas creo que yo lo vengo diciendo hace mucho este mundial más que un juego es un mensaje me parece es una forma de ver como algo que tiene que ver con Argentina puede digamos estar compitiendo en el ámbito internacional puede insertarse en el mundo puede estar en los lugares de primer nivel más allá de después cómo le vaya el equipo pero digamos cómo puede estar en los lugares de primer nivel si seguimos los valores de la responsabilidad de un proyecto si somos serios si priorizamos el trabajo que creo que está buenísimo es algo totalmente accesible a cualquier persona que ve el fútbol y que lo observa o sea creo que está buenísimo como ejemplo lo que está pasando en ese sentido para marcar un rumbo que necesita el país que quizás parece recontra accesorio pero creo que es una especie de sí de transpolación que se hace una metáfora una ironía del destino que aparezca un emblema así en un momento tan adverso no sé como la ven o como viven eso como jóvenes que creo que nos interpela el tema mirá yo personalmente soy extremadamente futbolera amo el fútbol desde que nací un poco de casualidad no fui ahí lo tenemos lo tenemos a Julio Ricardo en línea la verdad es un placer yo a Julio lo escuchaba de chico cuando veía los partidos de Boca soy hincha fanático de Boca y lo escuchaba de chico en esa dupla memorable con Marcelo Araujo lo saludamos que está en línea que tal Julio como estás te gusto poder saludarlos buenas tardes para todos ustedes un placer estar siempre por el comedios y más en conversación con todos ustedes gracias Julio un placer para nosotros tenerte con tu experiencia con todo todo el compromiso que le has puesto al deporte a lo largo de estos años y bueno ante todo preguntarte así ya desde el vamos que te despierta esta selección es una buena estructura de fútbol simplemente como un preámbulo te señalo que este campeonato va a marcar un antes y un después el fútbol hasta ahora se venía manejando tirando nombres propios nombres propios que se hacían dueños en dos o tres casos de cada uno de los equipos hoy la inteligencia artificial se ha hecho dueña no solamente de los dispositivos alrededor de la cancha sino también del trabajo de los directores técnicos hay una profunda investigación de cada uno de los técnicos de cómo funciona el equipo adversario el equipo argentino con un muy buen técnico muy inteligente muy moderno tiene una plataforma una plataforma digital desde ahí va sacando las diferentes tácticas según sea el rival y como el reglamento permite cinco cambios si el rival cambia la estrategia si en lugar de defenderse sale a atacar él tiene los cambios a su disposición para poder hacer los relevos correspondientes de modo que este fútbol que a mí me gusta mucho es un fútbol profundamente táctico y desde ese lugar es que Argentina tendrá que encontrar pasado mañana los recursos para pasar a cuartos de final podríamos decir entonces Julio que el fútbol está empezando a ser cada vez más reflejo de la intelectualidad en el buen sentido no como una cosa cerrada de laboratorio sino como de exaltar y de potenciar el intelecto el análisis el estudio lo que es el contenido educativo y conceptual del fútbol Sí, es un cambio conceptual ¿no? Es un cambio conceptual Argentina tiene un técnico que entiende perfectamente la modernidad del juego de modo que contra Arabia cuando debutó la selección argentina se encontró con la sorpresa de un equipo que jugaba con cinco defensores y los ponía en la mitad de la cancha esto contribuyó a que se amontonaran volantes los del equipo árabe y los del equipo argentino en terrenos del equipo nacional y esto no le permitió fundamentalmente a Messi encontrar los espacios porque estaban todos amontonados para poder parar pensar un poco elaborar con su talento enorme una salida buscar a un compañero e incluso solamente lo dejó a Di María sobre la derecha y era necesario de acuerdo a la táctica con que le proponía el partido Arabia haber jugado con Acuña sobre la izquierda porque de esa forma ensanchaba la cancha Di María bien pegado sobre la derecha Acuña por la izquierda y entonces tenían que separarse los contrarios y ahí podían haber aparecido los huecos bien bueno es interesantísimo el análisis táctico además de lo tecnológico la verdad es un gusto una pregunta más y ya les abro el juego también a los chicos hablando un poco de contra Holanda que Holanda juega bastante por los laterales abrimos el juego ambos países bajos ahí países bajos mala mía países bajos a partir de ahora hago una pregunta Julio el rol de Messi que sabemos que está en una de las instancias así más digamos definitivas quizás de su carrera quizás uno de los últimos o puede ser el último esperemos que no el torneo internacional de él vos en términos generales que estás abocado al deporte y a nivel internacional te ha tocado cubrir diversos eventos ¿cómo observás la influencia de un líder entiendo yo positivo como es Messi en digamos marcar una cultura en el deporte ¿qué crees vos que puede llegar a marcar él en términos deportivos para la posteridad como referente más allá del estilo futbolístico en términos del fútbol como una disciplina en términos generales? Creo que en eso el equipo argentino ha dado un verdadero ejemplo decía Marcelo Bielsa que es un gran director técnico argentino que en el fútbol se puede ganar o perder lo importante es mantener la nobleza de los procedimientos y Argentina cuando perdió contra Arabia nada menos que en el primer partido del campeonato mundial no hizo ningún escándalo no protestó no se burló de los rivales y cuando se clasificó exactamente lo mismo había pasado nada menos que a octavos de final y no se burló no hizo ostentación de superioridad sobre el equipo polaco esto me parece que la nobleza de los procedimientos del equipo argentino es algo que hay que tener muy pero muy en cuenta en un campeonato que no ha sido muy violento hay solamente dos expulsados y en general por lo que he observado no se dan faltas brutales bestiales como en otro tiempo es una falta habitualmente producto del juego del enfrentamiento de ir a buscar dos la pelota pero nunca sale un defensor de uno u otro equipo con la intención a este le voy a pegar y le sale a llevárselo por delante a punto tal que insisto con esto que hay solamente dos expulsados lo que está demostrando bueno que en ese aspecto se ha evolucionado bastante bueno que bueno esto que comentas y que mencionas la verdad yo pregunté ahí esperando un 10% de todo lo que nos explicaste que está buenísimo porque la verdad es que nos nos deja un mensaje este programa siempre con la línea que lo plantea Jorge además tiene un mensaje social tiene un mensaje cultural de cómo de qué país buscamos y todo esto que vos bien comentas construye no solamente al ámbito deportivo sino que también construye a un mensaje para el país y es un capital humano y social para el país a futuro este tipo de conductas dicho esto quiero abrirles el juego está con nosotros Arianna Meilinger que es referente estudiantil estudiantes organizados y demás y trabaja muchísimo por lo que es la educación estoy seguro que ella te va a querer hacer una consulta le abrimos el juego a ella Arianna todo tuyo Hola ¿qué tal? Muchas gracias por estar en el programa no, yo en realidad más que una pregunta con mirada social quería preguntarte ¿cómo ves al equipo de cara al viernes? que creo que es lo que todos queremos saber después de enterarnos de que Rodrigo de Paul no va a poder jugar estaba sonando paredes ¿qué pensás que va a ser escalón y ahí? y bueno obviamente me pareció muy importante esto que mencionabas sobre como que jugamos en equipo ¿no? esta Argentina está jugando en equipo ya no es una cuestión de nombres de individualidades y ahí hacer un paralelismo ¿no? con el país y llamar a que a que la gente empiece a jugar más en equipo y olvidarnos de los nombres que no son tan importantes al fin y al cabo Sí, exactamente es tan preocupante la formación del equipo del grupo que el equipo argentino en ese aspecto ha logrado después de 30 más de 30 partidos invictos una cohesión de entendimiento de amistad de fraternidad que da gusto que el fútbol argentino esté representado por este grupo de gente yo creo que pasado mañana me hablabas ya puntualmente creo que va a esperar qué propuesta le va a hacer el equipo adversario un equipo adversario que es que es de temer creo que el pronóstico puede ser favorable pero en el fútbol se gana y se pierde yo creo que bueno Martínez digo Martínez era el arquero y en el fondo va a jugar con Montiel me parece con Romero con Otamendi y con Tagliafico al principio Tagliafico es un defensor mucho más eficiente en la marca que pasando al ataque si las posibilidades le entregan para que pase al ataque en lugar de Tagliafico va a jugar a Acuña y en la mitad de la cancha hablabas de una falta tan importante como la de De Paul bueno pero ahí estarán jugando Matalister Paredes y a Enzo Fernández que es un jugador ya insustituible porque puede cumplir las dos funciones de obstruir el juego de recibir la pelota de pasar de la mitad de la cancha ser un entregador generador de fútbol ser otra preocupación para el equipo adversario lo que naturalmente le va a permitir a Messi que se mueve permanentemente buscando espacios encontrar los lugares vacíos para luego poder conectarse con Di María o con Julián Álvarez que me da la impresión esto es sensación personal porque el técnico no ha confirmado absolutamente a nadie Julián Álvarez va a jugar junto con Di María a la hora de atacar buenísimo bueno creo que es súper interesante súper clara la respuesta de Julio clarísimo y ahí no sé si Ale vos querías sumar algo una inquietud que ahí le hacemos unas últimas consultitas si vos querías sumar algo desde el punto de vista de este mensaje que plantea Julio de bueno el rol del equipo y cómo hacemos para transpolar esto después a lo social ¿no? a mí me parece yo siempre lo voy a llevar hacia lo político disculpame pero a mí me parece que la selección después del primer partido hizo algo que la Argentina debería empezar a hacer que es el tratar con resiliencia las derrotas o sea nosotros como argentinos acá para mí la salida no es Ezeiza creo que deberíamos empezar a dar el mensaje como jóvenes a nuestros compatriotas del hecho de que la Argentina se la arregla entre todos y entre todos tenemos que salir adelante porque al fin y al cabo siempre vamos a terminar remontando eso es lo que tenemos que tener en clave no hay mal que dure 100 años así que nada después veremos cómo festejamos el viernes y después veremos cómo festejamos cuando se normalice toda la situación en nuestro país bueno y en ese sentido preguntarle a Julio yo creía que iba a preguntar pero me hace el pie para hacer una pregunta final ahí en ese todo un poco en este espíritu ante todo agradecerte por la comunicación Julio ya vamos cerrando la comunicación que acá nos marcan los tiempos en el piso la verdad muy valorable todo lo que transmitís la verdad en lo personal recién escuchaba el equipo cuando lo contabas y escuchaba la voz de los partidos de fútbol de Boca que veía de chico me traía muy gratos recuerdos con mi viejo ahí en la tele de la cocina viendo los partidos con vos en los comentarios y con Marcelo Araujo en los relatos grandes recuerdos y bueno agradecerte por la comunicación que vos puedas cerrar un poco comentando o transmitiendo lo que vos sentís o sea por qué sentís que el fútbol en general y en este término en particular en un momento tan complicado como lo que pasa al país puede ser una herramienta transformadora para una sociedad puede contribuir a la transformación de una sociedad como ves vos eso bueno el fútbol yo lo diría con casi todos no con casi todos con todos los deportes que cumplen una tarea social fundamental los clubes en la Argentina son de los socios no ocurre lo que en el resto del mundo que los capitales se han ido apoderando de los clubes de fútbol acá no van a poder no van a poder aunque lo están intentando cambiando el nombre del campeonato argentino ahora se llama superliga porque los clubes son de los socios de modo que los socios y los clubes en la Argentina cubren las 30 actividades deportivas incluso casi todos tienen jardín de infantes escuela primaria secundaria universidad y le dan desarrollo a todas las actividades que tiene el deporte y yo creo que este campeonato mundial está demostrando es como para sacarle una chapa al fútbol juegan los cinco continentes hay equipos europeos que son la mayoría africanos asiáticos americanos y de la y de Oceanía son están los cinco continentes demostrándole desde el fútbol desde un juego desde un deporte desde el mundo lúdico en general de que es posible con un ordenamiento respetarse entre todos y poder vivir juntos si el fútbol puede ¿por qué no van a poder todos los demás? que lindo mensaje la verdad Julio muchísimas gracias cerramos acá que el tiempo es tirano en el piso ya nos marcan eso pero te quiero agradecer de verdad muchísimo y de parte de todo el equipo que hace este programa me toca a mí en este momento ponerle la voz a esto pero muy muy orgulloso de contar con tu presencia como te decía una leyenda del periodismo nacional deportivo y bueno un placer tenerte analizando esta actualidad deportiva social futbolística en todo sentido así que bueno un gran gran abrazo bueno estoy muy agradecido por el tiempo que me han dedicado les deseo lo mejor y nos estaremos viendo gracias muchas gracias un abrazo muchas gracias hasta luego así que bueno ahí tenemos me comentan que tenemos en línea y después de de la conversación con Julio Ricardo la verdad un placer a Pedro Roulette el presidente de la juventud nacional del PRO nuestra querida juventud perdón Pedro por la espera muchísimas gracias por la comunicación no al contrario muy buen mensaje Julio la verdad que también un placer escucharlo y bueno estar con ustedes y más con como es que la verdad que tienes un gran compromiso no solo con la juventud del PRO sino también con grupos Sarmiento y cientos de jóvenes en el país luchando con una bandera tan importante como la educación gracias Pedro gracias por la valoración la primera pregunta que te quería hacer en ese sentido un poco viendo todo este contexto nosotros hablábamos recién con Ariana y con Alejandro que los tenemos acá en el piso que ambos están consustanciados con el tema educación ellos quizás más de laburo de campo que es muy interesante lo que hacen preguntarte digamos porque en los últimos días se habló mucho de la condena a la vicepresidente se habló mucho de un montón de situaciones ¿cómo hacemos vos que sos el presidente de la juventud del PRO creo yo hoy en día el partido que está más entonado con la altura de las circunstancias ¿cómo hacemos desde la juventud para de algún modo ¿cuáles son esas necesidades que vos sentís que interpelan profundamente a los jóvenes como primera instancia y cómo hacemos para trabajar esas necesidades porque parece que a veces la agenda estuviera alineada en otra sintonía la sintonía que establecen un par de personas ¿cómo hacemos para llegar en profundidad a la sintonía de los jóvenes que son los que hoy en día están sufriendo y que necesitan ser escuchados? Sí, obvio toda la crisis y lo que va sucediendo en la Argentina al segmento que más les pega es a la juventud se ven los niveles de pobreza donde el 50% de la juventud es pobre se ve en la desocupación donde el 60% de los desocupados es joven se ve en la falta y lo difícil que es llegar a los niveles educativos donde solamente el 16% logra terminar el tiempo en forma sabemos que el 46% en matemática y el 45% en lenguas no tienen los niveles básicos entonces cada una en la realidad pega de lleno pero siempre digo que la realidad de la juventud la realidad de mi rango etario es muy heterogénea y si bien obviamente los temas que aparecen en primera plan en los medios son los que por ahí cotan la discusión política pero me parece muy bueno que el joven tome voz de esos temas y aproveche para decir todas las necesidades yo creo que el fallo de Cristina en la juventud tiene un gran impacto querramos o no y no va impícitamente derecho a los problemas de la juventud pero que la Argentina sea un poco más igualitaria ante la ley eso da un gran sentido que pensaron este país con esa cabeza maravillosa que fue uno de los primeros países en el mundo que quitaron la prerrogativa de sangre parecía que estos tipos eran intocables y se creían con esa impunidad y se manejaban con esa impunidad y parecía que había ciudadanos de tercera que éramos nosotros y los jóvenes sobre todo y ellos ciudadanos de primera y ahí le doy la derecha a quien sea que diga y renombre la palabra casta porque ellos se manejaban de esa manera y con este fallo la verdad que sabemos que va a haber más instancias sabemos el juego que hacen con los fueros sabemos el atropello y el apriete que está realizando el oficialismo con toda su estructura del gobierno ante la justicia pero deja un gran antecedente que en la juventud obviamente que no se va a ver el impacto y la correlación directa a los grandes problemas que tenemos pero es un paso hacia una Argentina más normal que es lo que buscamos buscamos un país donde podamos desarrollarnos con todas nuestras aptitudes de la mejor manera posible donde podamos vivir cada día mejor donde podamos tener nuestras cosas y vivir con libertad así que el contexto hay que aprovecharlo y levantar la voz creo que esta es la manera más allá que vemos que por ahí la discusión de los políticos y la realidad de lo que vivimos en el día a día son lejanas creo que en la juventud y en los que se involucran y en los que forman parte activa de los partidos políticos desde las asociaciones civiles donde sean tomando el rol de protagonista de la forma ¿cómo estás? ahí te interrumpo porque justo me surge una pregunta que no quiero que se me vaya Arianna Meilinger te saluda acá vos recién mencionabas el concepto de casta ¿no? y me parece interesante vos siendo el presidente nacional de la juventud del PRO ¿qué les podés decir a los chicos que hoy abogan por otra fuerza política o cómo vos hacés en tu día a día en general qué acciones concretas realizan desde la juventud del PRO para que no se vaya ese caudal electoral tan importante como es la juventud que representa un 20% del padrón en Argentina hacia otras fuerzas ¿no? se me viene el nombre de mi ley pero justamente porque vos nombrabas ¿no? hoy somos menos casta ¿qué estrategias están utilizando desde la juventud del PRO? no primero es marcar que no somos todos los mismos y cuando hablaba de casta hablaba del quinerismo que utilizó el poder para acrecentarse en su bolsillo y acrecentar el bolsillo de sus amigos si hacemos un paneo rápido de lo que fue nuestro gobierno y de lo que son nuestros dirigentes y de lo que son cada uno de nosotros no vas a encontrar ninguna causa judicial y cuando vas a la base de la juventud te encontrás realidades realmente dispersas jóvenes que trabajan y tienen dos que tienen dos trabajos y estudian y les sobra un par de horas al día y desde ese lugar se involucran y se meten y lo mejor que podemos hacer es mostrar eso y la verdad que hay que valorizar el que se involucra con todas siempre estuvo mal visto el que se involucraba y que se metía en política no es algo de ahora pero el joven que se mete ahora vale el doble porque la verdad que todos estamos pasando mal y las circunstancias y los números que hablaba están dentro también de la realidad mía de la realidad de cada uno de que se meten vale el doble porque a esa realidad se le animan a cambiarla desde adentro porque no es más fácil pero si ahí es hacia donde te lleva el camino y es hacia donde quieren muchos dirigentes y por eso quizá también hablen mal de la política en ese sentido es que no se metan que no se involucran porque la forma y lo decían y lo escuchaba a ustedes es que todos pongan su parte a mí me gusta que hablemos del tema de la casta pero no me gusta que lo relacionemos tanto a un espacio sí que lo relacionemos tanto a un espacio político como en mi ley que me interesa de el tema de la casta y toda la agenda que se ha armado atrás de eso que los jóvenes han sido muy participativos y han logrado marcar valga la redundancia agenda a nivel nacional en cuestiones muy importantes hoy en día se están trayendo a debates situaciones como por ejemplo el ambientalismo el ambientalismo es algo bastante que podés estar de acuerdo o desacuerdo yo particularmente no estoy muy de acuerdo pero es algo importante y es un tema que lo trajeron los jóvenes lo trabajan los jóvenes y es como tipo los políticos se acompañan o sea los políticos son los que presentan los proyectos de ley pero generalmente está todo redactado por jóvenes armado por jóvenes pensado por jóvenes eso me parece muy interesante y que trae esto que los jóvenes se estén involucrando no solamente en militar sino también en trabajar activamente yo siempre le digo a Gastón y le digo a varios compañeros tu edad no es limitante para nada o sea vos porque tengas 20 años no tenés que estar por debajo de un tipo que tiene 30 o 40 o 50 porque capaz podés tener un debate súper serio y un debate súper rico con esa persona y ser alguien que tiene muchísimo para aportar a la sociedad también desde el servicio público a la actividad privada me gusta de todo esto que se está dando en base a los jóvenes que se involucran tanto en el espacio de Mireia como en el PRO que nada que básicamente haya gente muy valiosa trabajando realmente y que no sea acomodada a dedo como se solía ser sí totalmente y tiene que ver con lo que mencionaba Pedro recién acá ya en el piso nos cierran un poco nos hacen como el último minuto para cerrar Pedro porque creo que el otro día hablaba con mi hermano estábamos viendo el partido y le cuento algo de política y me dice no pero ahora dejame que quiero ver el mundial los jóvenes lo que hablábamos recién con Julio muchas veces como que el joven está entusiasmado con el tema del mundial nosotros estamos todos súper subidos a la escaloneta por supuesto pero el punto es cómo hacemos porque el joven está entusiasmado con eso porque es divertido cómo hacemos para que el quehacer político también le sea igual de cercano que lo que le es el mundial cómo acercamos eso ya para cerrar nos queda un minuto escuchar que eres el presidente de la juventud nacional y me parece muy importante tu postura y tu mensaje en ese sentido no, ahí siguiendo un poco lo de Julio yo creo que no hubo alguien que impuso agenda porque no estuvo en agenda de discusión si está bien la venta de órganos o está mal la venta de órganos si está bien la venta de bebés o está mal la venta de bebés en la agenda se apuesta el problema que tiene la juventud y sí obvio que estamos todos hablando del mundial subidos a la escaloneta y estamos muy en esa pero la realidad de la juventud y la realidad de la gente no se pierde la inflación va a llegar al 100% y no sabemos si más la pobreza y salieron los números de la UCA hace poco está en los peores rangos de la historia de la democracia entonces la vida de la gente sigue y le pega la realidad quizá hay que buscar el lado por donde encarar esas discusiones y por donde encarar las conversaciones y el gobierno está usando esa carta la única esperanza que tiene hoy el gobierno nacional y hasta lo ha dicho la ministra de trabajo y no se le cayó la media cara de vergüenza la única carta que tiene son los partidos del mundial no tienen otra política pública y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar y creo que tenemos que tomar fuerza para hacer la voz de esos perdón estamos ahí pasados de tiempo tenemos que cerrar pero nada no te quiero interrumpir agradezco mucho el mensaje acá con todo el piso te agradecemos un montón y bueno nosotros nos tenemos que ir pero agradecerte la comunicación despedimos a la audiencia también un saludo grande para vos Pedro y toda la gente de allá de la juventud nos estamos viendo la próxima semana en esto que es entre ustedes y nosotros muchas gracias muchas gracias hasta luego